Ahí sale la prueba en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? A ver, a ver. Bien, bien. A ver si hacemos este fin de semana la transmisión en vivo. Es pesado tener el iPad acá en la mano. ¿En dónde estás? Estoy en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo están las cosas allá? Sí, acá está. Parece que controlada la cosa, pero hay que esperar. Bueno, a ver si el sábado hacemos una transmisión en vivo. Tengo que dar vuelta la cabeza para poder verte. ¿A qué hora la podemos hacer? Podemos salir a las 16 de allá. ¿De Argentina? A las 16 de acá. Sí, a las 4 de acá, a las 5 de allá. Bien, dale. Buenísimo. Vamos a hablar de un montón de temas interesantes. A ver si alguien me está viendo, si alguien de golpe se aparece, que avise. ¿Qué tal sale esta prueba? Si nos pueden ver. Voy cortando. A ver. Cortamos ahí.